Oración de la mañana, Padre Celestial, en este nuevo día me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y de confianza. Tu palabra es mi refugio, que me dice, no temas, porque yo estoy contigo. Con esta promesa mi corazón te alaba y te bendice. Tú, Señor, eres mi fortaleza, mi guía y mi amor. Cada día me das fuerza para seguir adelante en el camino. También te invito a ti que escuchas esta oración, para que hoy digamos, Dios mío, gracias por iluminar mi mente y mi corazón, permitiéndome mantenerme firme en mis decisiones. Tú eres la razón de mi existencia, la fuente de amor que comparto con los demás. Mi vida es un testimonio de tu amor y tu misericordia. Te agradezco profundamente por amarme de manera infinita, por llenar mi vida de alegría, por ser mi refugio en momentos de dificultad. Señor de la misericordia, te rogamos que extiendas tu mano sanadora, sobre todo los enfermos que sufren en cuerpo, mente y espíritu. Por tu poder divino, sana a aquellos que padecen enfermedades graves y dolorosas, a los que luchan contra el cáncer, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer y otras dolencias crónicas, a los que sufren de dolor crónico y otras enfermedades que les impiden vivir con plenitud. También a los que están afectados por enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad, el estrés. A los que luchan contra la adicción y buscan liberación. Señor, tú tienes el poder de sanar y restaurar. Por favor, envía a tu Espíritu Santo para que toque los cuerpos y los corazones de los enfermos. Restaura la salud y la fuerza a aquellos que la han perdido. Calma el dolor y la angustia que los aflige. Dales esperanza y consuelo a aquellos que se sienten abandonados o sin salida. Señor, tú eres nuestro refugio y nuestra salvación. Confiamos en ti y en tu misericordia. Ahora compartiremos el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía. No te olvides de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura. Sacia de bienes tu existencia y rejuveneces como un águila. El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. Él dio a conocer sus planes a Moisés, sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No está siempre acusando, ni guarda rencor eternamente. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga de acuerdo con nuestras culpas. Como la altura de los cielos sobre la tierra, así es su amor con los que lo respetan. Y como está lejano el oriente del poniente, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Los días del hombre son como la hierba, florecen como la flor del campo. Pero apenas la rosa al viento, deja de existir y nadie la vuelve a ver en su sitio. En cambio, el amor del Señor, por quienes lo respetan, dura eternamente. Y su salvación alcanza a hijos y nietos, a todos los que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandamientos. El Señor estableció su trono en los cielos, ejerce su dominio sobre todas las cosas. Bendigan al Señor ángeles suyos, poderosos guerreros, ejecutores de sus órdenes. Atentos a sus palabras, bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores suyos, ejecutores de su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras y todos los lugares donde Él gobierna. Bendice al Señor, alma mía. Es palabra de Dios. Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración. Y que tengas un bendecido día.